Yo solo lo conozco ni un poquito y tampoco estoy seguro hasta dónde puede llegar para cuidar su propia imagen. El doctor Guerra negoció trabajo con un amigo de él en una clínica. Resultó siendo una clínica de abortos. Marjorie, Marjorie, entiéndate. Por su culpa yo le voy a tener que dar a mi hijo explicaciones que no le he querido dar porque lo único que le van a traer a la vida es sufrimiento. Me suspendieron, Elena. ¿Qué? Enfermeras, hoy, después de Te la dedico. Canal RCL. ¡Gracias!